OWAHAHA 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 Y que tal amigos y amigas Como estan todos señores bienvenidos en Overwatch Bueno en esta ocasión pues vamos a abrir Otras tres cajas mas Y vamos a ver pues que nos dan verdad Que nos dan de bueno Ya subí otros tres nivellitos He estado jugando ultimamente Pues digamos que mas o menos Este bueno la beta Abierta se termina eh Justamente hoy de hecho hoy se termina La beta abierta Así que pues esperemos que nos den algo no ya de casualidad A ver que nos salen Estas tres cajitas Vamos a abrir la primera Uy no puede ser Me cago en todo No manches Amo el color verde y amo a Reinhardt Me encanta Reinhardt No manches Reinhardt Reinhardt esmeralda No puede ser Mmm Sprite esta bien x Este es de simetra Esta bonito Tengo esto bajo control La voz de De aquella Oigan este Reinhardt Esta Bien chingon Digo hay mas chingones todavía Mucho mas Pero bueno Yo amo el color verde Me encanta el color verde Y fíjense Que casualidad Aparte es Reinhardt verde Genial Muy bien muy bien Vamos con la siguiente cajita A ver que nos sale Tienen de salir unas cosas buenas Pues dado que ya se acabo El este La beta ¿No? Mmm Pose de victoria Ah bien x Pero no importa Ese nunca lo juego Me resultas familiar Que no te mate una vez Jaja ¿Está bueno? Ah de Reinhardt A ver Tráiganme otro Tráiganme otro Tráiganme otro Mmm No está mal A ver que es este Maldición Ah x Y vamos a abrir la ultima cajita Vamos a poner chonguitos Por favor pongan chonguitos De que nos salga algo bueno Algo épico No solamente épico Este También ya salió una vez Este Siendo legendario Porque cuando te escogen Puede ser este Normal Épico O legendario Ya salió una vez como legendario Este Susume gameplay También está jugando Y le tocó abrir una caja Donde le salieron Tres cosas legendarias En una sola caja Esperemos que por lo menos Tengamos una cosa legendaria aquí Que son las Las monedas rositas Así que ahí vamos A ver No Me tocaron dos Uy Uy Está bien eh No está mal No está nada mal Qué bonito diseño Y aquí Me tocó Sprite Ah bueno x Nos tocó dinero 50 de dinero Supongo que en el siguiente Me tocan cosas legendarias Porque una de las cajas cabriosas Susume gameplay Le tocó esta moneda Y la siguiente le tocaron Las cosas legendarias Es de Roadhog Este Es del gordito ¿Saben qué? Me quedó Bien sorprendido A ver déjenme ver Si se puede ver Dónde estás Papá Yonovich Sí a huevo aquí está El Reinhard Bueno aquí les voy a mostrar Este Los que tiene Que están súper Pero súper chingones Estos son los Los que están en color Son los normales Que nomás son colores De hecho Este Y bueno me dieron El esmeralda Qué chingón la neta Que yo amo el verde Como les comento Me encanta el color verde Híjole Y en Reinhard todavía Más ¿No? Estos son los colores Eh bueno Los este Diseños normales Estos son los épicos Este es el épico Uno de los épicos Es el Reinhard sin casco Súper ultramilitar ¿No? Está chido Este que Decimos Broccoli Gaming Yo que sé El Oro King Como tipo Warframe ¿No? Pinche blanco con dorado Está muy chingón la neta Está muy chido Y luego vamos con Los legendarios Que son estos Doraditos Vean nada más Estos diseños De Reinhard Están bien chingones La verdad Me gusta más este Corazón negro Que este Digo este Pues sí resalta mucho Pero igual Siendo que eres un Un mono enorme Pues todos te van a dar Y si resaltas más Pues más ¿No? Te van a dar con todo Vean este Está padrísimo La verdad A mi me encanta Me fascina Como se ve Y tenemos el de piedra ¿No? Que es como Si ¿No? Como de piedra acá Bien extraño Está bien chido también La verdad Está muy padre El sin casco Está muy chingón Bueno Pues por lo menos tenemos ya Un diseño de Reinhard Que me fascina Y bueno Muchos dirán ¿Por qué no subes gameplays jugando? Creo que ya lo había explicado El por qué Este O sea puedo jugar normalmente Lo que es este El juego Sin ningún problema Lo puedo jugar muy bien Pero a la hora de grabar Se pierden muchos Muchos cuadros Muchos FPS Este Se pierden muchísimos Muchísimos cuadros Y de hecho hasta se ve lento el juego No sé No sé que pase No sé si sea porque igualmente Es la beta Y no te permite Grabar como debe de ser O es otra cosa La verdad es que no sé Y al momento de que yo grabo Pues no se me laggea para nada el juego Yo sigo jugando normal y todo De hecho yo tengo videos grabados Ahora sí que si gustan Puedo subírselos Aunque se vean todos trabados Los videos Pero yo creo que Eso no No se vería nada bien En el canal Aunque si quieren Miren si quieren Si se los puedo subir Todavía los tengo aquí Tengo varios Son cuatro O más No recuerdo Pero son muchos muchos videos Y si se ve muy trabado Yo dije Que mala suerte No lo voy a poder subir Pero bueno chavos Hasta aquí voy a dejar el El video de hoy Espero que le hayan gustado Lo que nos salió en las cajitas A mi me fascinó ese Reinhardt Con este diseño La verdad Muy bueno Muy muy bueno Y pues nos vemos En la próxima Banduris Bye bye I love you I love you I love you I love you I love you